La vela que nunca se apaga y dura para siempre, ya no lo compro en el mercado. Para esta receta necesitamos un vaso o recipiente de vidrio. Lo primero será llenarlo de agua hasta la mitad. Ahora agregaré unos cuantos trocitos de manzana cortada. La cáscara de media naranja. Un limón cortado en rodajas. Unos cuantos clavos de olor. Anís estrellado. Y canela al gusto. Ahora agregaré un poco más de agua. Antes de que se me olvide, dime de qué país o ciudad nos miras para enviarte un saludo especial. El saludo de hoy es para Ana María Osorio de Uruguay y Astrid Vélez de Colombia. Gracias por ver nuestras recetas. Ahora agregaré un poco de aceite de cocina. Puedes usar cualquier aceite sin preocuparte, ya que la casa no le hará quemado ni con olor a frituras. Puedes agregar un poco de esencia. Yo le pondré esencia de lavanda. La mezcla dará un olor relajante y delicioso. Para hacer la mecha usaré un vaso de plástico. Le cortaré los bordes solo para quedarme con el fondo del vaso. Y así es como debe quedarte. Ahora le abriré un pequeño orificio por el medio donde pasaré la mecha de una vela. Esta es una de las mejores velas porque tarda mucho en quemarse. Yo la he encendido por dos días y baja muy poco el aceite. Así que es muy económica de hacer. Inténtalo hacer en casa. Sé que todos preguntarán que huele también y les encantará el resultado. Una vez lista la mecha, la pondré en el vaso, mojándola un poco de esta manera. Si te sobra mucha mecha, puedes cortarla. Ahora la encenderé. Y mira qué fácil y rápido fue hacerla. Y este es el resultado. Desde ya puedes oler el delicioso aroma. Sé que vas a hacer varias velas en casa. Si has llegado hasta aquí, déjame la palabra vela infinita para así saber que viste el video hasta el final. Gracias por ver el video hasta el final. Espero que te haya gustado. Me gustaría saber si es la primera vez que ves uno de mis videos. Y si es así, no te olvides de suscribirte en YouTube como Super Recetas TV. Y activa la campanita para que siempre recibas las recetas. Soy Natalia de Recetas Caseras. Nos vemos en un próximo video.